La resonancia magnética es un estudio de avanzada tecnología que permite obtener imágenes precisas de diversos tejidos, lesiones y tumores que afectan a diferentes órganos internos del cuerpo. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas pone a su disposición el resonador magnético más moderno de Latinoamérica, con el cual se obtienen diagnósticos de alta calidad. Este moderno equipo está constituido por aparatos electromagnéticos, antenas receptoras de radiofrecuencia y computadoras que reproducen las imágenes con mayor exactitud. Con este tipo de examen se pueden evaluar estructuras del cerebro, médula espinal, columna vertebral, así como articulaciones, arterias, venas, órganos del abdomen, pelvis, corazón y sistema músculo esquelético. Esta evaluación se realiza recostando al paciente en una camilla que es introducida dentro de un canal tubular. El día de la prueba el paciente debe venir en ayunas solo si es indicado previamente por el médico. Las mujeres deben venir sin maquillaje en el rostro porque estos elementos contienen residuos metálicos que pueden afectar el resultado del examen. El paciente es colocado en posición horizontal. Se le colocan dispositivos en las zonas que serán examinadas. Estos funcionan como antenas que transmitirán las imágenes hacia las computadoras. Cada examen dura un promedio de 45 minutos, tiempo en que el paciente permanece cómodo y tranquilo. No respire, por favor. No respire. Puede usted respirar. Respire. Respire. El costo del examen de resonancia magnética que se realiza en la institución incluye la sustancia de contraste, la cual se aplica bien intravenosa para visualizar mejor las venas, arterias, tejidos normales y anormales. Las personas que tienen marcapasos, prótesis metálica o ferromagnéticas no pueden hacerse este tipo de examen porque las estructuras metálicas de tales dispositivos pueden afectar las señales que captarán las antenas del resonador magnético, que es como un imán de alta capacidad. Sí, porque antes de cortarlo, le he visto esta zona. Gracias. 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 Gracias.